buen día hoy estamos con las bordadoras marca maya hoy les voy a explicar de pronto un problemita que me llamaron porque hoy fue el día de las llamadas me llamaron de villavicencio me llamaron de bosconia y me llamaron de los lados de riohacha a preguntarme varias cosas entre eso me llaman y me dicen gustavo la máquina está escogiendo agujas que es lo mismo que escogerme hilos esta máquina es de 12 colores 1 2 3 hasta 12 colores y la máquina lo reconocer que está en la aguja oiga bien la máquina lo reconoce acá arriba aquí reconoce acá hay una agujita y acá lo dice o hay unos tableros que son diferentes pero le dice dónde está trabajando la persona mandaba la máquina de la aguja 1 a la aguja 2 y la máquina lo que hace es como saltar si entonces aquí en el tablero solamente en el tablero solamente le reconoce los números pares o los números impares la persona se mete en el celular la persona llamó a un a un mecánico llamó a un mecánico y el mecánico le dice voy a mirar acá bien para darle unos datos bien precisos la persona llama a un mecánico esto es para la señora giselle de magangue bolívar giselle entonces la señora llamó a un mecánico y le pregunta qué qué pasa porque le escoge esos colores el mecánico se va destapa acá atrás acá atrás trae unos sensores acá atrás trae unos sensores y le dice a la persona que compré el sensor si esto nos puede pasar a cualquiera y el daño que tiene la máquina de la señora de la señora giselle de magangue pasa por lo siguiente resulta que cuando acá donde está la aguja o en su máquina donde esté la aguja yo las agujas las cambio de ese botoncito este es mi cabezal yo lo cambio de acá cada que yo cambio de acá acá en mi tablero me va a mostrar qué aguja está si entonces me voy a cambiar a la aguja número uno para que me llegue a la aguja número uno mi máquina no puede sonar feo si la máquina suena feo más bien dejamos la quieta porque lo que tiene es otra cosa y podemos dañar lo que se le dañó a la señora giselle que es el potenciómetro aquí me llegaron estos potenciómetros directamente los potenciómetros voy a decir los potenciómetros son de fabricación mexicana si esto lo fabrican en méxico que es un potenciómetro acá está si este es el potenciómetro curiosamente los fabrican en méxico pero me los envían a mí directamente de la china si bueno entonces yo tengo mi máquina en la 1 y me muestra la aguja número 1 la voy a mandar a la aguja número 2 el cambio tiene que ser suave mire que no sonó nada porque la cambio para la aguja número 12 a la última aguja para que la máquina me me reconozca 1 2 3 4 5 hasta la aguja número 12 potenciómetro donde lo encontramos potenciómetro de las máquinas lo encontramos en el cabezote número 1 cuando es máquina de una o dos cabezotes cuando son máquinas de 6 cabezotes lo traen al lado de la pantalla entonces voy a mostrar que es el potenciómetro un destornillador pequeño este lo por comodidad o por rapidez pero ahí le sirve este destornillador pequeño aquí por favor vamos a mirar donde encontramos el potenciómetro esta piecita de acá y como lo cambio pues yo en estos momentos no lo puedo hacer porque es de todas maneras muchas veces para que lo tengan en cuenta yo no puedo hacer el cambio porque la máquina mía no lo necesita y mira que no me han llamado pues como por acá cerca para hacer el cambio del potenciómetro pero el cambio del potenciómetro es el que nos da esto es lo que nos da el número de cada aguja yo pongo mi potenciómetro yo quito este potenciómetro lo quito él tiene acá una llavecita bristol una llavecita pequeño bristol lo quito lo saco de acá y pongo mi potenciómetro yo cojo este potenciómetro este de acá lo cojo lo quito con un cautel y lo voy poniendo en cada uno pues eso ya se necesita una persona de pronto que sepa electrónica porque lo podemos dañar entonces si no yo cojo mi cautel y le voy quitando acá le voy poniendo soldadura y lo voy poniendo cada uno donde hay que ponerlo o sea que yo quito este primero y lo pongo acá después el segundo y después el tercero son tres paticas las que tiene pongo mi potenciómetro y tengo mi máquina en aguja 12 o sea que antes de ponerlo yo llego antes de ir a insertar allá yo llego y lo hago acá después de que tenga estos cablecitos acá pegados estos cables acá pegados y yo llego y que hago yo voy moviendo hasta que me quede en la aguja que la tengo la máquina o sea que la tengo en la máquina en la última aguja en la 12 de acá muevo hasta que en la pantalla me dé 12 y ahí sí con mucho cuidado vuelvo y pongo vuelvo y lo pongo lo pongo donde tengo que ponerlo o sea que en este caso iría así lo pongo de esta barrita le quito esto lo pongo y la máquina me quedaría emparejada una vez me quedé acá en 12 lo dejo ahí en 12 pongo mi potenciómetro aprieto y ya está un saludo para mi gente por allá en Bolivia que estén muy bien y ahí hicimos cambio de potenciómetro o eso también le podemos llamar pues la palabra potenciómetro de pronto muchas personas no lo tienen pero entonces acá es cuando la máquina se nos daña o comienza a clasificar otros números cuando nos salta por ejemplo del 1 al 3 del 1 al 6 y no nos quiere reconocer aguja en mi pantalla hagamos de cuenta que no sea esta pantalla que sea otra pantalla no nos quiere reconocer es potenciómetro ahí quedó la explicación con mucho gusto las bordadoras son bordadoras marca malla el 1 al 6 y no nos queda obviamente